Música 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 Bienvenidos otra vez más a nuestro vlog Hola Mireia Hola que tal Mami Que hay un pozo Que hay un pozo que pasa Música Música Guau flipa eh Es un parking o que Es un parking No Por ahí debajo pasa el tren Fuuu Fuuu Porque escucha el tren desde que no lo escucho Yo también Yo creo que tu lo que escuchas es la Máquina de aspiración No No es el tren porque va caminando el tren Y la Claudia Claudia tu que ves Fuuu Mira es el tren Donde esta el tren Estan soñando ya eh Ya te he empezado a soñar Música Y nos vamos al centro A ver a nuestra amiga la Monse Que nos tiene que arreglar unos pantalones Y antes de hacer el tie-lap Se ha sido justo cuando ha acabado de llover Pero ahora parece que se ha puesto el día mejor Se pone por la mañana a llover Luego a media mañana se para Luego después se pone otra vez a llover Es que es como Como una cosa de Que uno no se imagina Lo que pasa que últimamente eh No nos vamos grabando por la calle O si bueno si nos grabamos por la calle A lo mejor es porque vamos a lo mejor a la playa O porque vamos a un sitio más en concreto Pero así más en plan hace días que no Que nos grabamos Y digo pues vamos a grabarnos un poco Como siempre estamos grabando O en sitios que vamos expresamente O a lo mejor estamos grabando en casa Y... Y también os perdéis algunos momentos buenos Que hacemos por la calle La mamá tenía hipo y yo le pasé al hipo Eso ayer el tostazo que le metió Al final hoy no vamos a hacer el juego del wet head Porque como hace un día un poco así Pensaba que haría un poco más de calor Lo dejaremos a lo mejor para el fin de semana O para algún día de estos que... Que haga más calor Porque es que ahora mismo Mmm... Estaremos a lo mejor a... A... 15 grados O 16 Y que se te caiga el agua de un sombrero En... Por todo el cuerpo Pues como que es un poco asquerosillo ¿No? ¿Ves? Vamos a llevar los pantalones a arreglar ahí Lo que pasa que como está a dieta Le vamos a comprar unos croissants de chocolate Y se los vamos a llevar en plan ¡Haz dieta, Monse! Que... Que tú sabes mucho ¿Cuánto corre este coche? ¿Cuánto? ¿Cuánto? A ver... ¡Hola! ¡Hola! Son las ratitas pandilleras Como nos dijo un... Guillermo Un suscriptor Las ratitas pandilleras Ah, me acuerdo de eso Oscar... No sé qué era, me acuerdo Las ratitas pandilleras Que sepas que le hemos dejado ya ese nombre, eh, Oscar ¿Cuánto vas? ¿Cuánto vas? ¿A cuánto vas? Frena, frena, que te chocas, que te chocas Que es tan fatal, eh Yo no sé a quién chocaré, eh Oh, mira, de chocolate blanco, marrón Pinta, eh Sí, está bueno A mí que chocas Mira qué galletas Con esto se va a poner Fina, 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 filipina Aaaaaaah Uuuuuh Uuuuuh ¿Eso qué es? Madre, uh Por qué princesa lo que lleva ¿Qué es? ¡A dormir tú, Tom! No A dormir ¿Qué es esto? ¿Ya viene a mirenza? ¿Ya viene a mirenza? ¿Qué graba? No sabe que va A ver si pone sus galletas aquí para adelgazar No me lo sé ¡Binbón! ¡Binbón! ¡El señor Binbón! ¡Hala! ¿Qué es eso? A ver, da la vuelta ¿Qué? Eso era el chaleco de mi disfraz Señores ¿Qué lo tienes ahí para revenderlo, Monse? Sí, a la hojita Si lo vendes yo quiero una parte, eh Que te la voy a dar Que me costó por lo menos 70 euros el... Sí Medio metro Medio metro Yo hasta había pensado No sé si me sale más cuenta ir al albaza No lo puedo ¡Tengo un búuus! ¡Tengo un búuus! ¡Uy! ¡Hombre! Vamos a desmontar Es que eso que se suma ¡Tengo un búuus! ¡Mamá! ¡Como vuelvas a hacer eso y ahora te meto en todos los huevos una patada! ¡Uy! ¡Ah, ah, no! ¡Castigada, Giselle! ¡Tengo un búuus! ¡Tengo un búuus! ¡Tengo un búuus! ¡Eres cabrón! ¡Como la vaina que me cabrón! ¡Uy! ¡Dondi baja la patada! ¡Eh! ¡Que no lo saques! ¿Puede ser que había pantalones dentro de los vestales? Sí, ¿no? ¡Ah, vale, vale! ¡Uy! ¡No saques más! ¡Mamá! 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 ¡Que no pierdas de la buena! Giselle, ¿qué está cayendo? ¡Qué, nene! ¡Mira, eh! ¿Qué pasa, Claudia? Que le da miedo ¿Te da miedo? ¡Eeeeh! ¿Te da miedo? Se cree que se acaba el mundo ¡Mamá! 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 ¡Otra vez! ¡Mira, mira, mira! ¡Para, Luis! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para, para! ¡Para! ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Para! ¡Saca los monjos! ¡Para, Luis! ¡Oh! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Qué chulaño, eh! ¡Oh! ¡Venga, que nos vamos, Claudia! ¡Uy! ¡Cuidado a la Claudia! ¡La mano! ¡La mano! ¡Yo sí que me he hecho daño en el dedo! ¡Oh! ¡Ojalá te lo hayas roto! ¡Oh! ¡Marina! ¡Perdona! ¡Uy! ¡Será vamos! ¡Que lleva ahí la buca para pincharme! ¡Vigila! ¡Pinchad, papá! ¡Vamos a pinchar al papá! ¡Vamos! ¡Pinchadlo! 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 ¡No! 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 ¡Pinchadlo! Mira la cara, mira la cara El árbol, el árbol Ahora la mía Ahora la mía ¿Qué? ¿Qué va, mamá? Ahí, ahí, ahí ¿Qué es lo que te hacen tú? ¿Para azul? ¡Déu! 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 ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Que te quemo! ¡Déu! ¡Hasta luego, Déu! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Wau! ¡Eh, chis! ¡Eh, eh! ¡Están bañadas! ¡Desfilando por aquí, chicas! ¡Me cago, eh! ¡Venga, pasa, 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 pasa! ¡Pasa, pasa, pasa, pasa! ¡Que te doy ahí en el culete! La Claudia se ha mojado seguro ¡Mamá! ¡Estás mojado! A partir de hoy son las ratillas pandilleras ¡No, nos has dado! ¡La, la, 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 la! ¡Uy! ¡Uy! Ya hemos llegado a casa y yo me voy a beber una cervecita ¿Eh? Mireia, quieras un poquito Mira, te gusta la cerveza ¡Mira, te gusta la cerveza! ¡Está muy fresquita, eh! ¡Naya! ¡Ya! ¡Ya te lo hago así! ¡Ya te lo hago así! ¡A ver! ¡Waah! ¡Pero vigila! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! ¡Ahora yo! Papi, ¿quieres cervecita? ¡Sí! ¡Ay! ¡Jolí! Pensaba, pensaba Pensaba Esta es la de verdad ¡Ahora Claudia bebe cerveza, va! ¡Uy! ¡Qué buena! ¡Puish! 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 ¡Yo también! ¡Yo también! Déjame, déjame, déjame Y nos lo pasamos aquí, va! ¡Papi, me soplas! Espera Claudia! Está para su cuerpo ¡Ja, ja, ja, ja! Mireya, la mesa para qué es entonces Para poner la ropa Para poner Una serpiente ¡Ah! La serpiente que está viva ¡Que está viva! ¡Woooh! para poner trastos y luego se ponen a comer aquí señores suscriptores a ustedes les parece bien que coman en la mesa delante del sofá es que esto a mi no me gusta nada pero su manía de comer aquí porque están viendo Tommy Jerry pero bueno es que desde ahí se ve también lo que pasa es que tengo una manía de comer en esta mesa y digo que a mi no me gusta que coman en esta mesa podríamos los cuatro, comer los cuatro aquí en familia como una familia requete feliz bueno somos el requete feliz lo que pasa es que comer aquí los cuatro sería lo más normal bueno lo hacemos muchas veces lo que pasa es que las niñas como comen ahora súper pronto claro yo ahora acabo de merendar que me he comido los donuts, los cusanitos de chocolate y ahora mismo pues no me entra nada y me esperaría que se acuesten que estemos tranquilitos nos ponemos la pizza bueno yo la pizza la Mireia va a comer coliflor pues más así a ver la Mireia coliflor a medio día comemos la Mireia es la mujer coliflor tiene el cuerpo de coliflor porque come coliflor verdad y más por lo bien que me corto y yo pues estoy con mis pizzas pero bueno yo mañana por la mañana me voy a correr y lo quemo todo la mamá no me va a correr la mamá se irá conmigo a correr no no mañana voy a hacer spinning vamos a hacer spinning tú vienes conmigo a correr no aunque he quedado con la con la hermana que ha de spinning a ver spinning nos ha sabido mal no poder hacer el el juego de de wet head el del casco con el con el de agua pero es que hacía un día de 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 full y entonces pues estoy rectificando las parabrotas delante de mis niñas porque ya me lo habéis escrito dos veces y me estoy autocorriciendo yo mismo mira 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 estos son espaguetis pero cuadroretes y chocolate son espaguetis descripción descripción Giselle son espaguetis cuadraditos y chafaditos no son los típicos redondos de toda la vida lo que estaba diciendo que estaba diciendo eso es que es que esta niña está en todo eh que me estoy autocorrigiendo porque me habéis escrito ya tres comentarios en el blog de ayer me parece si en el slitter que se me fue un poco la boca y me estoy autocorrigiendo porque es que es verdad es que se me va se me va se me va pero bueno ellas luego ven a lo mejor algunos dibujos y dicen tres mil palabrotas mucho más fuertes que las mías o sea que por eso no 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 es y luego otra cosita hemos visto que estáis escribiendo muchas preguntas y eso nos mola mucho porque la estamos anotando ya nos imaginábamos que iba a ir un poco más lento ah nos habéis pedido dirección para enviar regalos vamos a hacer un apartado de correos la semana que viene y así nos podéis enviar cosas y que queréis ser que si dices plebes brotas ¿sabéis que vendrá? ¿quién? la bruja peruja que hay una bruja que corta los nasos ¿y os queréis? corta los nasos es nariz lo que en catalán se llama nas es que se como en hablan de esto pues se confunde mira atención la dama y el vagabundo bueno chicos nos vamos a despedir y hoy toca vlog de saludos ya era hora ¿todo lo haces cantando? dice la Mireia si porque a mi me gusta cantar yo yo creo que yo estoy reencarnado porque antiguamente era un ay antiguamente antes de mi vida sería cantante pues si me estoy diciendo la 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 me gusta cantar porque hay que ser feliz en esta vida hay que tomárselo todo todo a risas ¿no? si todo a risas y todo a mí no ¿eh? ve te 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 que te abre la puerta tienes que apretar el botón aquí aquí ¿a dónde? muchas gracias por nuestras visitas y muchos comentarios que vemos en todos los vídeos así tenéis que hacer así tenéis que hacer todos los comentarios como el portaaventura que tenemos seis comentarios no y likes y likes también queremos likes en portaaventura ya estará eso bueno chicos estamos súper alegres mañana lo más seguro es que haremos el ¡hacias chicos! lo que estaba diciendo que mañana segurísimamente haremos el reto no el reto no el juego de wet head del casco y hoy como acabamos de decir toca saludos ya era hora y mandamos unos saludos a Ibelu Rodrigo Fernández Marcos Arenas Carmen Pérez Alejandra Castillejo David Colman Joab Bañé Enrique Pérez Salón Oscar del Castillo García que es quien bautizó a mis hijas como ratitas pandilleras que nos encanta ya las hemos bautizado así Pachequito Villanueva Juan Cruz Silva Edgar Peralta Jesús Velázquez y una salutación catalana Pokémon y Ateam estamos muy alegres muy 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 contentos tengo aquí a mi Claudieta mira ¡ah! y nada estamos muy 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 contentos como os hemos comentado y próximamente haremos un sorteo entre todos los los suscriptores lo que está estamos pensando algo divertido pero ya lo tenemos casi 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 en un par de vlogs lo 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 diremos oficialmente y nada nos vemos mañana en el próximo vlog ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!